Espero que mis bisnietos puedan seguir viendo esta magnífica serie, pero chicos, si os he subido un vídeo el martes y hoy jueves otro vídeo, por favor. Ojalá que esta serie quede marcada por su calidad, para que las siguientes generaciones la disfruten, sobre todo el episodio 3, que de aquí al 2050 se estrene. No me puedo hacer esto un miembro, chicos, que os lo estoy subiendo, que llevamos ya tres episodios. Pide traspaso, pero no te vayas y acaba la temporada, solo para ver qué equipos llegan solicitudes. Esta es buena. Estaría bueno que pongas cantos de las hinchadas según quién sea el local. Ya sabes, Manu, a trabajar. Dos capítulos en un mismo mes. Dale menos, campeón. Vas muy rápido, deja que disfrutemos de la serie. Dejad de vacilarme. Este modo carrera es igual a una historia que me contaron mis abuelos. Me tenéis hasta el nepe. Chicos, antes de seguir con el vídeo de hoy, tenemos Igral, una página de la que ya os he hablado anteriormente. Bueno, y que sepáis, chicos, que del 17 al 20 de octubre son los Igral Days, que es el Black Friday del cashback. Hasta un 40% de cashback en muchas de las marcas, ¿eh? Es una plataforma que te devuelve dinero en tus compras online, así te ahorras con cada compra que hagas. Igral es el líder del cashback en Europa. Aquí no hay trampa, ni truco, ni nada. El otro día me compré unas tapas de Nike. Por ejemplo, te gastas 100 euros en unas zapatillas. Por pasar por Igral, te activas el cashback de, por ejemplo, 10% y te devuelven 10 euros de la compra. A lo que le puedes sumar por los cupones de rescuento. ¿Cómo es posible esto? Porque Igral recibe una comisión y de ahí la comparte contigo. Lo primero que tenéis que hacer, os registráis con mi link. Mi link está en la descripción porque os dan 10 euros. En lugar de 3 euros, os dan 10 con ese link. Luego os descargáis la extensión, ¿vale? Activa tu cashback en un solo clic. Le dais a añadir y aquí la tenéis. Yo ya la tengo instalada, ¿vale? Le dais a instalar y ya está, muy fácil. Más de medio millón de usuarios se la ha descargado. Si no os salta por aquí, pues aquí arriba pone extensión y podéis descargar la extensión, ¿vale? La añadís. Y tenéis más de 500 tiendas para comprar. Adidas, Foodlooker, AliExpress, MediaMarkt, Samsung. Tenéis absolutamente de todo. Tenéis aplicación, tenéis la web, tenéis la extensión. Y cuando llegáis a 20 euros podéis pasar ese dinero pues al banco o a tu Paypal. Si queréis tener 10 euros en Igral así porque sí por la cara, os registráis en mi link y tenéis 10 euros. Y luego ya pues empezáis aquí a hacer vuestras compras y os haréis un montón de dinero con Igral, chicos. Y ahora seguimos con el vídeo. Más de 100.000 likes en el episodio número 2. Toda la gente suscribiéndose al canal que es una locura para esta serie. Así que aquí estamos, martes episodio 2, jueves ya episodio 3. Estamos que lo petamos. Mañana tendremos directo en el canal. El domingo tenemos el clásico, el lunes balón de oro. Así que el episodio 4 os lo intentaré meter donde pueda. Ha sonado un poquito feo, os lo intentaré meter, pero bueno, es lo que hay. Hemos empezado la liga el otro día con los primeros 3 puntitos. Y la verdad que hay 50.000 equipos aquí. Yo no sé esto qué pasa, esto es un cachondeo, 28 equipos. Y en la Libertadores nos tocó en octavos contra Colo Colo. También está River por ahí. Mucha gente me ha dicho que es de River y que le duele que esté en boca Nicolás Maradona. Que como compadres de River pueden dejarle jugar en boca. Como los padres argentinos pueden hacer que su hijo nazca en México y sea mexicano. ¿Queréis que lo nacionalice argentino? Madre mía que se está aliando. Como veis, empezamos el episodio con 82 de ritmo, 74 de tiro, 73 de pase, 79 ya de regate. Y el físico para otro día. En personalidad, estamos empezando a ser muy altruizas también. Pero sobre todo somos muy rebeldes. Otra cosa que también me habéis dicho, que le evite un poco la cara, el peinado. Que no os acaba de convencer, ¿no? Está como descuidado, ¿no? Mirad las patillas. Decidme qué tipo de peinado os gustaría. Porque podemos cambiar el color del pelo, el peinado, la barba, lo que queráis. Tenemos ya 9.500 pavos. Ya tenemos dinero. Pero realmente cursos de baile. Yo es que de verdad, Nicolás Maradona creo que no es muy bailarín. Y encima no nos dan puntos de rebeldía. Estamos en media 77. Si llegamos a 79, podemos pedir un aumento de sueldo y tener más pasta. Voy a hacer caso al men de los comentarios. Porque yo siempre leo vuestros comentarios en este modo carrera. De verdad, quiero que vosotros participéis. Si queréis que le cambie el pelo, que cambiemos de lo que sea, me lo ponéis. Me ha dicho que pida traspaso, aunque luego no me vaya a otro equipo. ¿Vale? Me da miedo. Me da miedo pedir traspaso y que luego nos obliguen a irnos o algo así. Pero le voy a dar. Pedimos traspaso. Y luego pasa algo, es culpa vuestra, ¿vale? Espérate, que le he dado aquí a guardar. Espera, al círculo, no. Aquí. Vamos a jugar partido. Tenemos que han trago Dóy Cruz. Tenemos partido de liga. Como llevan cero puntos y tal, vamos a hacer una simulación rápida de algún partido. No podemos estar jugando todos los partidos, chicos. Tenemos que ir avanzando. Y ganamos 3-0. Con... Iba a decir gol, no. Amarilla. Nos han sacado amarilla por guarros. Simulando partido, Boca Juniors es espectacular. No solo ganamos, sino que ganamos fácil normalmente. Vamos a ver si simulando un poquito aquí entrenamientos con la A. Subimos al nivel 13. Tres puntos de habilidad. Y habilidad en regates. Voy a quitar tiro al primer toque. Y yo creo que le voy a poner el de los regates, ¿eh? Habría regate y filigranas. Potenciado. Le vamos a subir 3 de tiros lejanos. Ahí está. Ya tenemos 81 de longshot. Le vamos a subir otro más. Otro más. Y le vamos a subir otro más. 89 de longshot. Pero 75 de finishing. La verdad que de finición... Estamos un poco mal. Pero ojo porque con esto llegamos a 78 de media. Nos queda un punto de media para pedir que nos aumenten el salario. En tiros estamos en 76. Somos líderes, chicos, en Argentina. Ahí está. 6 puntitos. Ojo que tenemos aquí que están considerando la solicitud de declarado transferible. A ver qué nos dicen. Sopesada, tu petición de traspaso ha sido rechazada. Dice el entrenador. Te quedas en boca por mis huevos. No nos dejan salir a ganar oro a Europa, chicos. Defensa lleva un punto. Nosotros 6. Yo voy a seguir confiando. O sea, no es que no quiera jugar los partidos. Es que quiero también que llegue la eliminatoria contra Colo-Colo. Y es que el partido contra River también excita bastante. Vamos a seguir simulando cuando nos encuentren rivales que llevan pocos puntos en la liga. Pero es que Boca está increíble. Ha marcado hasta vincula, chicos. Nosotros no marcamos, pero bueno, a vincula, a marcador me sirve. Lo malo de que no juguemos los partidos es que no cumplimos objetivos. Y claro, nos dejan suplentes. Vamos a tener que hacer entrenamiento y ya vamos a tener que ir jugando algún partido, claro. Al hacer entrenamientos, mira, ya estamos en un fin inicial otra vez. Boca por encima de River. Pero bueno, River no va mal, eh. Tiene 7 puntitos también. Pero es que de verdad, ¿cómo puede haber tantos equipos? Vaya textazo, ¿no? A ver, Banfield llevan 4 puntos, nosotros 9. Venga, vamos a jugar. Mira, en este vamos a darle a los momentos destacados, ¿vale? Pues volvemos a la bombonera para vivir otro partido de liga. De momento, Boca está intratable, eh. Nos ponemos aquí a simular todos los partidos y ganamos con el nabo. Pero claro, hay que cumplir los objetivos, hay que manejar al jugador de vez en cuando. Aunque estemos esperando los partidos más tochos, más importantes. Vamos a darle caña y vamos a coger... Recupérate el balón, no lo veo. Completa 5 pases. Serían 7. Yo creo que 7 pases podemos dar, ¿no? Pues nada, comenta el partido. Vamos a jugar solo los momentos que la máquina decida. Por ejemplo, minuto 19, seguimos 0-0. Y estamos atacando. Vamos a ver qué pasa aquí. Cómo mola que haya metido este tío de Boca. Es que está clavadísimo. Bueno, la ocasión no tiene buena pinta, ¿no? ¿O sí? ¡Uy! Bueno, hizo cositas. Minuto 23. Jugada por banda. La verdad es que está jugada por banda. Esto es todo el rato la misma. Siempre que hacemos lo de los momentos estos, tío. Siempre la llevo aquí por banda. ¡Me da fumo! ¡Joder! ¡0-1! ¡Vamos perdiendo! ¿Pero qué es esto, minuto...? ¡Estamos ya en la segunda parte! ¿Vale? ¿Toma? ¿Ahora? ¡Eso es! ¡Cojos! Minuto 65. ¡0-1! ¡Joder, macho! Venga, va. La tenemos ahora. ¡Vámonos! ¿Buena? ¿Banda? ¿Me buscas? ¡Me buscas! ¡Búscame bien! A ver, minuto 69. Seguimos perdiendo. A mí. Fácil. Ahora te la doy a ti. Ahora me voy. ¡Pásamela! ¡Pero antes! ¡Oh! ¡Lo que falló Nicolás Maradona! ¡Pero cómo fallas eso! Bueno. Ataca Banfield. Cuidado. Vamos a ver esta falta. A ver si salimos a la contra. Ahí está el balón. Sí. Vamos a ver que entra. Pero... No gana nada. Vamos. Pero déjame seguir. Minuto 82. Seguimos perdiendo. Hay problemas. 5 con 7 de media. ¡Vaya mierda! No. Y atacan ellos. Y atacan ellos. ¡Vamos! Ah. Cuando atacan ellos y recuperan se acaba la jugada. Menuda mierda. Y atacan ellos otra vez. Minuto 86. Se viene la primera derrota, ¿eh? Pero es que el público no anima. Mira. El público. ¡Están parados! ¡Están parados! Nada. Vamos. Se vienen problemas. Encima atacan ellos. Haz víncula. Hazlo. Ya defiendo yo, chicos. Uy. Bien. Ya voy yo. Eso es. Una última. Se acaba el partido. Derrota de boca. Madre. Nada. La grada que pasa. Estamos con el pecho fresquísimo. Qué partido más malo, chicos. Muy mal. Nada. No hemos cumplido objetivos. Estamos suplentes. Hay que entrenar. Aparecen nuevas actividades. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Disponible. Ah, que hemos hecho un mal partido. A ver qué decimos. Insiste en que tu rendimiento ha sufrido un bache puntual. Recuerda que todo lo bien que has jugado en los últimos partidos anteriores. Yo diría esto. Haz una publicación en redes sociales diciendo que sabes lo que no está a la altura, pero que quieres agradecer a tus compañeros la afición. Queda con el entrenador para analizar detalladamente tu rendimiento. Chicos. Desviamos las críticas. Hemos jugado muy bien. Un pequeño bache. No pasa nada. Tengo más rebeldía. Tenemos disponible puntos de altruista. Patrocinar el transporte. 10.000 pavos. No me voy a dejar en eso 10.000 pavos. Hemos perdido posiciones, chicos. Colón primero. Estudiante segundo. Lanús tercero. Con 10 puntos. Nosotros tenemos 9. Estamos ahí. Y River 8. Cuidado Racing también. Vamos a ver si llegamos al siguiente nivel. Por poquito. Bueno, ahora ya han jugado algunos partidos, algunos equipos su quinto partido y nosotros nos estamos quedando muy atrás. River está por delante. Racing hay que ganar. Y encima jugamos contra Lanús que va por delante nuestra con 10 puntos. Pues este partido lo vamos a jugar con Maradona. Nuevo partido. Vemos a Villa que ha marcado 3 goles en los 3 últimos partidos. Está bastante bien por la parte izquierda. Ahí estaba Advíncula. Y bueno, pues Lanús que va por delante nuestra nos llevan un punto. O sea que el empate no nos valdría. Todos los equipos por arriba están ganando sus partidos. Así que no nos queda otra, chicos. Tenemos que ganar. Hay aficionados de Boca también por la grada. Aparece Nicolás Maradona. Y a ver qué objetivos nos salen hoy. Tenemos valoración. A ver, 10 pases. Es que este es muy fácil, chicos. 10 pases. Claro, pero este nos da 90 puntos si hacemos un 10. 70. Claro, depende de la dificultad. Vamos a intentarlo. Vamos a sacar un 10. Comienza el partido. Vamos a por la victoria. Ya está Nicolás Maradona ahí en el mediocampo. Llevando al equipo hacia arriba. El balón para Villa que está muy bien. Pero va de mierda. Pero recuperamos, chicos. Increíble. Otra vez. Seguimos con la jugada. Va Villa. ¡Vaya pase! ¡Es bueno! ¡La parada del portero! Está Benedetto que había intentado marcar. La paró Monetti, el portero de Lanús. Se viene el córner. Vamos a pedirla. Vamos a pedirla. Mira. Claro. Y ahora yo aquí. La paso ahí. Me la devuelve. No sé por qué tan rápido. No sé por qué tan rápido. Y como os recuerdo siempre, la nota media que os estoy tapando con mi cámara, la tenéis abajo a la derecha donde pone Maradona. Pone 6 con 1. Podéis seguir viendo la nota que tiene el jugador. El tiro de Lanús la para Romero fácil. Vamos, Benedetto. Mira qué pasa. Te metí. Tira. ¡Tira, perro! ¡Al palo! Nada. Se lo agafea boca con los palos. ¡Ojo! Mira, víncula. Toma, chaval. Buena. Dásela. Ponla. ¡Pum! ¡Qué buena jugada! Impresionante. Benedetto, espera. Espera, espérate, tío. ¡Uy! ¡Eh! Chicos. Maradona. ¡Qué calidad! ¡Qué clase! ¡Qué golazo! ¡Ahí está! ¡Qué gol, por favor! Ahí está la nueva celebración de 5-23. Una de las nuevas. Nos hemos encontrado solo delante del portero. Hemos tenido suficiente ritmo para que no llegaran a los defensas. Y qué definición. No ha sido la mejor definición del mundo. Porque tampoco que fuera pegada al palo. Pero era uno para uno con el portero. ¡Qué bien lo hizo! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bien lo hizo! Gol de Nicolás Maradona. Y ahí está el entrenador aplaudiendo. Qué felicidad, ¿eh? Qué felicidad se siente con ese gol. Gol del número 30. En el minuto número 30. He leído gente en los comentarios decir Mario, soy de River y ojalá Nicolás Maradona le vaya mal. Pues aquí tienes este gol. Mucha gente también deseando que se vaya a otro equipo. Lo que os he dicho, vaya que no. Hay gente que no entiende cómo sus padres siendo de River le han dejado irse a boca, la verdad. Y verás cómo llame la selección de México. Tendremos que ir con México. Vamos a ver qué pasa con eso. Está Nicolás. Qué bien lo hace. Manteniendo ahí el tempo del partido. Ponla. Ponla. Mira, pido el centro. Pido el centro. Pido el centro. Pido el centro. ¡La gana de cabeza! ¡Uf! No era mala. ¡Uf! Era muy mala ese tiro. Descanso. 0-1. Ahí está Bill. Ya le apoyamos detrás contra un nuevo long shot. Cuidado el tiro. Ahora se nota que tira mejor. Cuidado. Qué bien al vínculo. Al vínculo va por atrás. Ahí el tiro. Le dio en los huevos. ¡Gol! 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 El primer tiro creo que le pegó en las pelotas al jugador de Lanús. Y vuelve a marcar Maradona. Increíble. La asistencia al vínculo. Ahí está. Le dio en las pelotas. Yo creo que sí. La da en los huevos. Ahí está. ¡Mira! ¡Mira! Ahora vamos a ver la repetición. Mira con la zurda. ¿Dónde la pone? Se nota el long shot, chicos. La mejoría. Ahí está el lanzamiento de Maradona. Cuidado el rival. Ahí está Seara de piernas. Y el balón que golpea. Más o menos. A ver. ¡Uh! Le ha dolido. Le ha dolido. Vemos en directo la cara de sufrimiento con el balonazo. Ahí está. Le pega. ¡Ay! La puta madre. Ahí va Ceballos. Se va solo. ¡Mírame! ¡Mírame! Buena. Toma. Buena. ¡Qué golazo de Boca! 0-3 en el marcador. ¡Qué manera de jugar tiene este equipo, por favor! ¡Qué bien! El balón de Nico. Benedetto y Ceballos. Como la pone golazora pegada al palo. El portero de Lanús se le ve un poquito flojo, ¿eh? No llegó a ese balón tampoco. Muy superior Boca. Tanto jugando como simulando, ¿eh? La han hecho muy chetado. Mírame. Toma. Sí. ¿Qué? Cuidaos un poco, tío. Bien. Bien. ¡Y Benedetto, asistencia! ¡Dame una asistencia! ¡Márcalo! Qué bien lo estamos haciendo, chicos. Qué bien estamos jugando. Cómo estamos jugando. ¡Madre mía! ¡Qué pena ese último balón! ¡Ojo! La recuperación. ¿Se va? ¿Se va? Nos tienen que estar vigilando ya equipos de Europa, ¿eh? Termina el partido. 0-3. Hemos hecho un doblete y no nos van a dar un 10 de notas, yo creo. Es lamentable. Da la mano. Es buencha. Aplaude ahí. Y vamos a ver la nota que nos han puesto. 8,9. Dos goles. 26 pases. Qué vergüenza. Se lleva la mano de match. Ahí tenemos ya los objetivos, más o menos. Hemos cumplido dos de tres, así que está bien. De hecho, hemos subido de nivel. Nos dan tres puntitos más para meter al jugador. Fíjate la celebración, ¿eh? La celebración esta como queda. Vamos a darle un poquito más de velocidad a nuestro jugador. 85 de sprint. Y tres puntos más de equilibrio. Equilibrio 75. Hemos pasado 84 de ritmo. Y en regate estamos todavía en 79. Con esta victoria, pues estamos terceros. Colón 13. Estudiantes 13. Boca 12. River y Racing con 11. Gimnasia con 11 también. Está como muy apretado todo. Pues menudo timing, chicos. Según estoy grabando el modo carrera aquí con Boca Juniors. Han echado a Gallardo. Bueno, Gallardo se ha ido, no sé. Se ha ido. Se va de River. Claro. Está Boca por delante aquí en el modo carrera y se ha rayado. Bueno, se va acercando el partido contra Colo Colo de la Libertadores de octavos. Pero ahora tenemos un partido contra Arsenal. Y yo creo que siete puntitos que llevan están en la B. Están un poquito en la B. Vamos a dar un poquito simulación rápida. Vamos a ganar tranquilamente este partido. Sí, sí, problema. Venga, simulación rápida. Ahí está. 0-0. ¡Qué malos! Ahora sí seguimos en el once titular. Porque, claro, hicimos un partidazo el otro día. Yo no sé por qué Gallardo se ha ido de River. Si mirad, llevan 14 puntos. Están por encima de Boca. Este empate nos ha fastidiado bastante. Y Estudiantes, que se va arriba bastante solo ahora. 16 puntos. Si os da un poquito de curiosidad para los argentinos como va la parte de abajo, pues aquí tenéis. Aldo Sidi, vaya cojo. El Getafe ficha a Daniel James por 28 millones. Modo carrera realista. El Inter ficha Rafael Varane. Bueno, esto es realismo total. Galizca al PSV por 36 millones. Diabí del Leverkusen pasa al PSG. Imagino que Mbappé les ha dado acceso a que lo hagan. Ah, vale. Ha costado 107 millones. Lo típico. Mejores jugadores de la semana. Y aparece Maradona y Advíncula. Y tenemos partido chungo contra Racing, que va segundo. Y viene Colo-Colo. Y me lingaba el United. ¿Qué pasa? Dios mío. El Valencia ficha a Jonathan David por 42 kilos. Rafael Leao al Bayern Múnich. El Atlético de Madrid ficha a Matip. Bellingham, ahí está. ¿Cuánto ha costado Bellingham? Leao ha costado 109 millones. Bellingham, 100 millones. Kovacic al Leipzig. Partido contra Racing. Partido complicado. A ver, como viene ahora el partido de Colo-Colo, que es el que yo más tengo ganas, voy a jugarlo, pero en plan destacado. Yo creo que podemos ganar así. Ojo, porque Racing visita a la bombonera. Van segundos. Una victoria sería increíble. Hoy no jugamos de noche. Hoy jugamos aquí un poquito ya de tarde. Y bueno, el estadio como siempre. Ahí está. Nunca falla palito. Siempre está ahí en el estadio. Tenemos el campo a rebosar. Y vamos a ver qué objetivo le ponemos. A ver. 20 o todos dan 20. 10. Dos pases. Recupera el balón. Vamos a hacer esta. Venga, va. Vamos a ver la primera jugada. Vamos. 0-1 ha marcado Racing, tío. Y encima toca... Bueno, no. Tenemos jugada ofensiva. Problemas para Boca. Madre mía. Joder, con las simulaciones estas. Están saliendo muy mal. Vamos. ¡Qué bien lo hicimos! Está buena, eh. Dásela al medio. O también a mí. Te la doy a ti. Y tú solo ya, pues terminas. Pero eres... ¿Qué hace, mire, de todo? Tenemos 0-1 y ya estamos con las ocasiones aquí en este lado del campo, tío. Siempre igual. A ver. Balón atrás. Fácil. Venga. Gol. Vale. Fácil. Ahí lo hemos tenido. Menos mal. Marca Boca, pero el 1-1 no nos sirve. Hay que ganar el partido. Está guapo esto de los momentos, pero siempre aparecemos en el pico del área, macho. Bueno, ahora es diferente. Ahora estamos aquí un poquito más alejados, pero la jugada es buena. Benedetto. No seas cojo. No seas cojo. ¡No seas cojo! ¡Ahí está! Menos mal. Venga. 2-1, chico. Vamos, Benedetto. Ahora sí. Llegamos al... ¿Pero qué es esto? ¡Me ponen los jugadores de descanso! Llegamos al final del partido de repente con empate a 2. ¿Qué pasa? ¿No ha pasado nada? 2-2, chicos. Pues vaya mierda de momentos nos han puesto en este partido, ¿eh? Ha sido en plan, venga, no queremos texto. Empatamos, tío, en casa. 6-3. Mal asunto. Tal vez tu área un poco tocado con este empate. Lo hemos tenido y vamos 1-2 ganando. Nos han marcado el 2-2 y se ha acabado el partido. No hemos visto más ocasiones. Lamentable. Y estamos ya en modo libertadores. El Latium. El Alaccio. Confirma conversaciones con Draxler. Mal rendimiento del manager otra vez. Eh... Deja caer que les... Que el Ipico se... Mal rendimiento del manager otra vez, tú. Nos dejan decir. Dejar caer que el equipo se esfuerza, pero que no entendéis las tácticas. A ver, esto estaría feo. Por mucho que seamos rebeldes, esto está feo. Reunión con el jefe para decirle que le gustaría entrenar más para ayudar al cambiar. O di que la plantilla no ha perdido la fe el entrenador. Venga, vamos con el entrenador. Venga, vamos con el entrenador un poquito ahí de apoyo. Y entramos en Semana de Libertadores. Ahí está. El tiempo de Hugo Barra se agota. Eso dicen, pero yo no he dicho eso, ¿no? Como grupo de los jugadores tenemos que asumir cierta responsabilidad. Ah, vale, vale. Le hemos defendido. Llega la Semana de Libertadores. Viene Colo-Colo por ahí. ¿Tenemos alguna actividad nueva antes del partido contra Colo-Colo? ¿Leer sobre un futbolista? Madre mía. A ver, al final nos dan puntos. Pues prefiero que nos den estos puntos. Aunque no sean de rebeldía. Tenemos 4.798 de los 10.000 que tenemos que llegar. Y llega partido completamente clave. Colo-Colo. Ida de los octavos de la Libertadores. El equipo chileno se enfrenta a Boca. Llega el momento decisivo. Estamos en el estadio de Colo-Colo. Para ver estos octavos de la Libertadores. Ahí está todo preparado. Van a saltar los dos equipos al terreno de juego. Afición de Boca. Que ha ido al campo de Colo-Colo. Hace mucho frío. Está la gente con bufandas. Pero está muy caliente el terreno de juego con este partidazo. Un 9 vamos a sacar. O un 10. Es que es difícil sacar un 10, en verdad. Completa 15 pases. Yo veo más lo de 15 pases. Y asegurar ahí esta vez. Ya sabéis que me encanta Colo-Colo. Que tengo las dos camisetas de Colo-Colo. La blanca y la negra. Que soy fan. Pero esta vez, chicos, tenemos que ir con Boca. Es un partido muy importante. Bueno, la gente de Colo-Colo, ¿con quién vais en este partido? ¿Vais conmigo o vais con Colo-Colo? Vamos allá. Esto es la ira, ¿eh? Tenemos que hacer un buen partido. Para lo... No creo. ¡Qué parada, tío! Vaya paradón. Ojo que en Colo-Colo está de titular Gabriel Suazo. Que fue el jugador que le envió las dos camisetas de Colo-Colo firmadas por el equipo. Eh... Gabriel, lo siento, pero te voy a ganar. Te viene el córner, Juansega. Como siempre aparece Nicolás Maradona. Justo con Suazo. Le está cubriendo Suazo. Mira lo que te hago. Hasta luego. Palón por dentro. La va a marcar. ¡La tiene! ¡El gol de Boca! ¡Qué chupa gol! ¡Qué chupa gol! Marcos Rojo se quedó ahí arriba en el córner. Y la defensa de Colo-Colo ha sido lamentable. Se han quedado como estáticos. Mira la defensa. Se ha quedado al lado del portero. Estaba como bugueada la defensa. Bueno, Marcos Rojo. No ha sido el gol más difícil de tu carrera, la verdad. Importante este 0-1 fuera de casa para empezar bien. Ostras. En la Champions quitaron lo del valor doble fuera de casa de los goles. Aquí en la Libertadores, ¿eso funciona? ¿Me lo podéis poner en los comentarios? ¡Cuidado, Colo-Colo! Creo que ha dado el palo. Creo que ha dado al palo el tiro. Vemos la repetición aquí de la jugada. El lanzamiento. ¡Bum! Mal larguero. Está fuerte Colo-Colo ahora, ¿eh? Están atacando bien. Bien defendido. ¡Vámonos! Vaya gafes les hice. Vaya gafes les hice. Corre, Villa. Te aguanto, te aguanto, te aguanto. Y te la doy. Es que juego mucho. Es que juego mucho. Me la da hacia atrás. Y... ¡Bum! ¡Qué parada! ¡La ha tocado! Creo que la ha tocado con la yema de los dedos. Vamos a ver la repetición aquí. Valón medio botando. ¿O no? Igual no la ha tocado, ¿eh? No, no, no. Parecía que la había tocado. Está batiendo la ola en la grada. ¡Tú! ¡Mirad la ola! Están haciendo la ola. Pero bueno. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a los chilenos? Pero si van perdiendo el partido. Están haciendo la ola. Ahí está el balón. La juega ensayadísima. ¡Qué tiroza, Bícola! ¡La salvan! ¡Madre! 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 ¡Tú! ¡Qué has salto! ¡Madre mía lo que salió hoy sin el cuello! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ay! Está pasando de todo en este partido. ¡No! Vale, vale. Está tapado. Está tapado. Está tapado. ¡Bien! Está tapado. ¡Nada! 130 de partido. Manejamos el balón. Ahí está. Un poquito de calma. Eso es. Buah, que jugamos mucho, chicos. Y ahora tómalo a ti. Ahora me la devuelves aquí. Y le pegamos. Paradón. Y al balón para Paradona le va a pegar con Cali. ¡Madre mía! Ah, claro. Es que le falta finishing. La gente aquí en Chile sigue haciendo la ola cuando van perdiendo. O sea, no lo entiendo. Son un poco weones esta gente. No, vincula así increíble lo que defiende, tío. ¡Bua! Y ahora, mira. Y ahora nos vamos. Dámela aquí al hueco. Y ahora Benedetto. Atento. ¡Qué corte! ¡Basila! ¡Chuta! ¡Gol de Boca! 0-2. Vamos, está el equipo. ¡Qué gol de Ceballos! Tecnología hipermotion para repetición del gol de Ceballos. ¿Cómo le pegó con la derecha? ¡Madre mía! De momento nos faltan 10 pases aún. Vamos al 0-3. Y con un 0-3 yo creo que ya lo tenemos prácticamente hecho. ¡Taconazo Benedetto! ¡Qué jugada! ¡Qué tacón! ¡Qué jug... ¡No! Chicos. ¿Cómo juega Boca? Es increíble lo que juega Boca. El gol ha sido yo creo... Nunca he visto un gol tan bonito yo creo en un modo carrera así de jugador tío. ¡Qué jugada han hecho! ¡Taconazo y taconazo y pin y pan y todo! Y yo no haciendo nada. Yo no estaba... Yo estaba simplemente mirando. A Colo Colo se le enfrió el pecho. Nada. Muy fácil este partido. Muy fácil este partido. Se da la vuelta. Vamos a ver si hay un pase. Tenemos pase al medio. Mira. Mira lo que juegan. Nada. Mira lo que juegan chicos. Es absurdo. Yo no sé qué le ha pasado a este equipo. Pero está jugando que flipas. 0-4 en el minuto 56. ¿Eh? Benedetto. No te pongas tan cerca. No te pongas... Ahí. Un poquito más lejos. Vámonos. Mira cómo jugamos a esto. ¡Azvíncula! ¡Fuera de juego! No creo que metamos 5 a Colo Colo. No creo. Bueno, igual sí, ¿eh? Igual sí. Babi ya es rápido, rápido, rápido. Tiene el pase. Tiene el pase. Y se la fuma. Y se la fumo. Y se la fumo. ¡Apita adelante! ¡Penalti! ¡Ay, qué robo! Robo a Colo Colo, chicos. David Luiz falso hizo penalti. Vamos a ver. ¡Uy, sí! Sí, sí, sí. Penalti clarísimo. A ver si lo tira Maradona o no. Vamos a ver quién lo tira. Que me dejen tirarlo. ¿Quién lo tira? Fíjate que sí. No, Benedetto. Déjamelo. ¡Chuta, Benedetto! ¡La para! Si es que es cojo. No está jugada en salida de siempre. Eso es. Ponemos el centrito. Y nada, macho. Balón. Por dentro. ¡Mira, Benedetto! ¡Cómo la quieres! ¡No me he parado! ¡Dámela otra vez! ¡Dámela otra vez! Mira cómo la pongo. ¡Vaya mierda de centro! Minuto 88 puede ser la última. Nicolás Maradona tocando para Villa. Colo Colo está completamente roto. Maradona no puede más. Está muy cansado. Pero va a poder marcar. ¡Va a poder marcar! ¡No! Mira, medio estadio de Colo Colo ya vacío. Las gradas. Se está yendo la gente. Se está quedando sin público ya. Balón atrás. Me la... No creo. No creo. ¡Pero tira! Esto es un cachondeo. Esto es un cachondeo. Pero cómo pita ahí el final el árbitro dentro del área. Victoria contra Colo Colo. 0-4. La gente se ha quedado chafadísima en el estadio normal. Vaya paliza. 7-8 nos dan de media, tío. Benedetto 9-1. Ya falla un penalti el cojo. Flojo partido de Colo Colo, chicos. Muy flojo. Pasar de fase en el torneo. Vamos a ver. Hemos hecho un 0-4. ¿Qué decimos? Enfatiza en todas las entrevistas que estás feliz de estar en tu mejor momento. O dile a los medios lo fuerte que es el vínculo. O dile que esto solo es un paso. Chicos, estamos en un gran momento. Ya tenemos disponibles bastantes cosas por aquí. Inscríbete en un curso de relaciones públicas. Compra camisas hechas a mano y... Hay corbatas de seda para tener estilazo. Estilazo, chicos. Nos dejamos la pasta. Otros 50 puntos de rebeldía. Hemos un poquito de entrenamiento. Y nivel 15. Otros 3 puntos. Centros. Mira, aquí nos dan centros. Venga, elegidme vosotros los 3 puntos que quedan para el siguiente episodio. ¿Queréis que le damos algo de fuerza y resistencia para tener más físico? ¿Queréis que vayamos a regate? Con 3 puntos podemos darle más equilibrio. Podemos darle 4 de skills con los 3 puntos. Lo que elijéis vosotros, ¿eh? Posición de ataque. Filigranas. Aquí otra vez también tenemos más filigranas. Si queréis más pases. Si queréis algo más de tiro. Ritmo también podemos darle un poquito más. Lo que me pongáis en los comentarios se lo pondré en el próximo episodio. Lo dejamos por aquí. Tenemos la vuelta contra Colo-Colo. Y el primer partido contra River para el siguiente episodio. Si os suscribís un montón y le deis un montón de likes. Os lo subo lo antes posible. Y ahora os dejo, chicos, con un vídeo de las nuevas equipaciones de Dux. Y del último fichaje estrella de Dux. Cuando vemos que el Milan ha fichado a Sancho. Os tengo con el vídeo, chicos. Nos vemos mañana en directo. Un abrazo. Y del último fichaje estrella de Dux. Gracias por ver el video. ¿Es aquí Dukes?